Y acá tenemos ya la fichita, vamos a ver qué nos dice su padre Lissard. Bueno, nos habíamos quedado pendientes con Capi, representante de Super Smash Fest. Su segundo personaje es Scrum, bastante bueno. Y es desde el 2015 uno de los mejores jugadores con ese personaje. Ya vemos que están preparando todo. Podríamos ver mientras tanto a la gente todavía ahí, disfrutando de lo que se viene en cualquier segundo. ¿No es así, Páfaro? Así es, y obviamente acá me menciono una cosa en la fichita que alcancé a leer el cable con el uso de Daiko. ¿Sabiste? No sé cómo hay gente que capaz yo intenté jugarlo por mucho tiempo. No, nunca me estuvo en la cabeza. Así que bueno, alguien que tiene bastante habilidades, aparte del Smash, un machín. Obviamente, no solamente hay que ver el Smash, también hay varios juegos. Ellos son muy buenos en este, pueden ser buenos en cualquier otro juego que se proponga. Puede ser sorprendente, puede ser sorpresivo también. A ver si Capi puede realizar el upset, que puede ser igual de sorpresivo. Esto ya me parece que venimos al tiro, bañaron rápidamente. Este es un juego clásico, vamos a ver acá. Ahí tenemos, ahí funciona y ya está seleccionando. Todo un poco más que nos comprende, pero hoy está funcionando. No hay otro tipo, entonces... Obviamente, es su main, yo creo que va a ir con toda la confianza. Está en su main para llevarse este game. Bueno, entonces, como siempre decimos... DS Wise, SSS, Capi, Pokémon 2, Luigi contra Roy. Game número uno de este braker. Así que, páfaro, por favor, púntelo. Pero por supuesto, ya empezamos aquí. Vemos un guión que está, tengo que mantener la raya acá. Pero tiene que ser que se acerque y sabe el poder explosivo que tiene Roy. Empieza con los topapos. Ahí rápidamente empezaron a volar el daño. Le da poquito mantener la raya. Hoy es un mundo bastante crecido, tiene que ser que... Bien, bueno, empezamos a llevarse a su casa con cuenta. Bien, a ver qué, Luis. Ya está, ya está, ya cambien. Es que ya partimos todas las cosas. Me quería pegar el chelón y la hija. Para firmar el niño, no alcanzó de movilizarla. No, 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 no. No, 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 no. Ya tenemos que tenerla, ya estamos en el resto. Todavía, con el niño, con la potencia. Ahí, es que hay ahí, es que hay que empezar. Vamos a ver el pecho, vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a ver qué tenemos aquí. Perfecto. No te preocupes, no te preocupes. Aquí, el hot tag. Padre, esto ha estado muy equiparado. Sin embargo, ya Cappy con una ligera ventaja porcentual. Pero en cualquier momento se pueden llevar las stops. Todos sabemos que ambos jugadores pueden ser muy explosivos. Porque con un solo ataque, pueden agarrar portugía de inmediato. Mientras tanto, Cappy controlando la situación. Ya siento bien, solo en 72. Empieza a puniciar de a poquito. Ya empieza a generar daño. Y aquí se viene la stop. Y se fue la stop. ¿Qué importa el estado de desventaja? Cuando eres wise. Cuando usas a Luigi. Total, en cualquier minuto me puedo llevar esta stop. La primera salga. Entonces, es para el oriundo de talga. Uy, y ese fue otro stock rápidamente de parte de wise. Es sorprendente. Ya esto es un marcador 2 a 0 entre las stocks. Este wise no le puede dar ni un espacio ni un comodín. Ya no tenía salto. Había perdido el salto wise lamentablemente. Pero Cappy de cuenta el marcador aquí en este game. Número 1 en Pokemon Stadium. Y un 2 pájaro. Bueno, bueno, ahora ya. Estamos de vuelta. Ya, río. Como justo perdición. Y aquí se va a tener un gran plato. Y aquí se va a tener un gran plato. Uy, si quiere ver el pacho. Vamos a tener un singular manipulado. Con los bachas, dachas. Con todo el plato. ¿Casi que se nos va? Pero bueno, claro. Tenemos un buen plato. ¡Como ya! Estamos pendiendo de esa stanza. Hay un gran plato. Se puede ver el porcentaje. Se puede sacrificar las cosas. Se lo pone en el biótico. Y finalmente se va a tener un plato. ¡Uy, que empieza a darle! Quería darle un desorden. y se nos acaba el game con un cuando aparecía el sirve de soleil fue un momento de alegría ver que conectará ese downbeat ese tornado y lo mandó directo al cielo una un game muy dominante de parte de wise que comenzó un poco débil sin embargo se puede llevar los stocks de forma rápida contundente el estado de desventaja al parecer no está en la mente de wise él nunca está en desventaja y al parecer mantenemos los personajes ya para entrar al juego número 2 en este traje páfaro y claro mantenemos personajes nos vamos de nuevo un wisse con un 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 Efectivamente, eso fue un cero de death muy dominante, no lo dejó volver, no lo dejó hacer prácticamente nada, y ahora se viene el segundo, se viene el segundo, a Churruken, no, le faltó un porcentaje más. Un poquito más para llevárselo por el cielo a este Capi, tiene salto, tiene salto, el top player siempre guarda el salto, eso dicen, esa es la frase, cierto, ambos jugadores al medio del stage, aquí Capi queriendo descontar el marcador, y se viene otro, no, Dash Attack, lo manda a volar, lo manda a la derecha, la blason, mantiene el salto nuevamente, nada, todavía, y ese smash directo al cielo, ese cabezazo como la mejor época de Iván Zamorano, el cabezazo al cielo, y es un golazo, segundo gol de parte de Wise. Tenemos un Wade bastante dominante con Zulu, todavía tiene las crisis tops, vamos a ver cómo se avanza Capi, vamos a ver si la remonta, igual ya está en un buen porcentaje, podría ayudárselo aquí en cualquier momento, pero obviamente Wise con Zulu y no se va a dejar, llega el sopapo nuevamente, el doble over, todavía no se nos va, obviamente Capi sí, manteniéndose en pie, vuelta al centro de la stage, otro sopapo más, se nos viene el nair, ahí en las plataformas, molestando, no le deja hacer nada, el backer que llega nuevamente, el sopapo fuera del stage, otro más que va a alcanzar, perfecto, Capi vuelve con todo, ese que tapatá, parece que no le conviene mucho, pero bueno, ahí remonta con Zulu, se le saca de encima, nuevamente el tornadito de parte de Luis, no pasa nada, ahí vuelve Capi nuevamente a la stage, está el led, y el led, al backer nuevamente. Y se lo lleva de una vez por todas, el segundo game, uno con cero sobre la vez. Mira, los que no pueden hacer más que ver, les toca ahora aplaudir, aplaudir la gran performance que está haciendo Wise, que ha sido totalmente increíble, Wise, yo me pongo de pie, y te aplaudo, porque eso fue hermoso, un sólido two stock, miento, three stock, para este game número dos, y ahora vamos a ver, ¿Será el momento de cambiar, confiar en otro personaje, ya que el rol de Capi no está funcionando, o quizás es porque Wise es demasiado bueno, Páfaro? No lo sé, parece que se nos va de nuevo con el rol y toda la confianza, respecto a quien lo selecciona, no lo sé, pero claro, sí, algún cambio de personaje también podría convenirle, decidir al Wise, que parece que le sale todas las mañas al Capi, pero no, se nos viene bien, confiantudo, vamos a ver si la remonta, tiene dos games encima a Wise, Así que se viene bastante potente, porque no sé, realmente, ¿qué me diste? Mira, quizás fue una mala decisión, pero es Capi, él confía en su personaje mejor de lo que nosotros podemos ver, quizás él puede notar algo, quizás él va a notar un cambio en su juego que tiene que realizar, pero no podemos mirar en menos a Wise, que por poquito ya se lo quería llevar, en 15 segundos se quería llevar esa stock, y parece que se va a llevar la segunda, ¿no es así? Uy, 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 así, sí, partieron con todos los chicos, casi, casi hostiles, y ahí al Capi, pero no, se me viene bien, aquí es mágico, obviamente, el doubler de base de Wise sacándoselo de encima, el sopapo que llega, obviamente, el sopapo, y se lo lleva con el Api, ahí le empieza con la primera stock de este, que podría ser el último game de nuestro compadre, el Capi en Weaver, así que, bueno, claro, tenemos que, obviamente, el Capi empieza a remontarla con todo, quiere golpear, como se puede, a sacarle este stock al Ubisoft que ya tiene de ventaja, y, bueno, ahí está, cuidado con este escudo, un Opi pudo, a ver si al final, al final, no pasa nada, ahí, Capi, obviamente, teniendo la paciencia, pero el Wise no se queda atrás, empieza a darle con su combo, golpearlo rápidamente, cuidado con este shield en el ledge, que está bastante peligroso, Intenta leerlo, muy buen grab de parte de Capi Obviamente, ahí lo espera Otis, muy buen ventral de parte de Wise Se sacó de encima de ese ventral de parte de Capi Que le veía bastante peligroso, el Otis Vuelve y con él, F, empieza ya Igual a las stocks, muy muy bien Muy bien lo que está haciendo Capi, ya igualando la cosa en las stocks No, así en el porcentaje que Wise con las stocks Anterior hizo la pega, finalmente Pudo conectar ese backer, que le ha estado Contando un poquito, prácticamente está conectando Solamente la parte más débil de la espada Que es como un palo Lo que está golpeando, sabemos que Roy Está a la fuerza en el mango Prácticamente de su espada, y es lo que tiene que buscar Capi, está obligado a acercarse Mientras que Luis es un personaje mucho Muy explosivo, al momento de estar muy cerca De otro Claro, tenemos obviamente al Roy, el poder explosivo La rapidez también, todo esto Está aprovechando Capi, ahora que están empezando a la vuelta Están, eso sí, Capi Obviamente la desventaja de porcentajes, pero Pasando por mucho, es una locura, rápidamente Se podría llegar a la stock, la stock Comodamente de Wise, ahí, Wise intenta Entrar, no pasa nada Capi, con tener Ella, con las cosas El side que llega de una vez por todas Estás igualando los porcentajes Mucho cuidado En ese papo, Capi No crees que siguen a Duroy El 130%, tiene todo el reach acumulado Y todo el provecho El Dolby de parte de Wise, el Tornadito Llevándoselo a las dos peregrines Esper que yo, y se lleva a las dos Exacto, pero ya vimos que Capi Pudo igualar la acción Está solamente a un simple golpe De llevarse Igualar Este marcador En las vidas En este juego Número 3 Capi quiere llevarlo al juego Número 4 Lo necesita para mantenerse con vida Para mantener las esperanzas Aquí en la Winner's Bracket Quiere descontar Quiere mantenerlo Y, uy Por poquito Esa explosión gigante Se lo lleva el Dash Attack Que manda a volar Al otro lado del Stage A Capi Wise pensando que va a ser Bagger lo manda a volar Yap, yap, yap Otra vez Y vuelve al escenario Por poquito Otra vez O nos puede conectar De manera fuerte Este ataque Tengo tanto Y el Chorriuk Que nuevamente Directo al cielo Como el equipo Bracket Que fue vencido otra vez Y va Lamentablemente A Losers Mientras que Wise Avanza ya A la siguiente ronda Aquí en Winner's Un sólido 3 10 11 12 13 16